Buenas tardes, intentaré hacer más resumida de lo que había planeado, pero que la presentación ruede, porfa. Muchas gracias por invitarme, el lunes asistí a las conferencias que ustedes dieron, escuché la presentación de los colectivos y rescaté unas palabras específicas que me parecen muy importantes para hablar sobre arte urbano. La primera es el proceso de creación de un arte urbano en un proceso de resistencia. Y mi investigación, o la charla que les voy a dar, intentaré hacer lo más resumida posible, se llama Modernidad en Popayán, construcción de la ciudad urbana, el mito republicano y la visibilización del arte popular. Esta investigación la hago como parte de mi proceso de la maestría de la FLAXO, de la Facultad de Ciencias Latinoamericanas de Ecuador. Y voy a resumir un poco lo que les había traído escrito. Entre 1934 y 1948 identifico en Colombia una serie de conflictividades y de rupturas que uno podría, que cualquier sociólogo podríamos denominar como modernidad. Ahora bien, en el macizo colombiano y en el Cauca, lo que me interesa es que este proceso coyuntural de relaciones de resistencia y de conflictos entre los intelectuales y el campo de poder, desarrollaron un nuevo paradigma estético. Me encanta porque Marta Trava, que fue una crítica argentina que estuvo en Colombia, afirmó que no existía modernidad en Colombia y omitió los procesos que se habían desarrollado en Bogotá por el movimiento BACHUE. Pero, teniendo en cuenta teorías marxistas y Harvey, que es uno de mis principales autores, descubro que sí existen diferentes tipos de modernidad. Y existen gracias a su teoría de la condición geográfica desigual, aparecen modernidades situadas. Lo que yo intento hacer entre 1934 y 1948, durante las reformas liberales, es afirmar que dos intelectuales, Jorge Oteiza, miembro del Partido Comunista Español, y Gregorio Hernández de Alba, que fue invisibilizado por Laureano Gómez por ser comunista, que era el insulto de la época, en esta época podríamos pensar que el insulto es miembro desde la FARC castrochavista, pero que obedece como los mismos procesos de discriminación de los procesos intelectuales. Estos dos teóricos, el antropólogo y el artista, se encontraron en Popayán gracias a una serie de institutos. ¿Qué institutos? El Instituto Etnográfico del Cauca, el Instituto Indigenista de Colombia y la Escuela de Cerámica. Estos institutos y el pensamiento de estos dos teóricos visibilizaron unas pautas importantes sobre la construcción de la identidad nacional, avalaron la construcción de la identidad nacional a partir de la idea de indigenismo, y para mí crearon una vanguardia, y crearon una vanguardia en resistencia a estos constructos hegemónicos conservadores que me di cuenta que desde el lunes en la charla de todos, todos están resistiendo a toda esta construcción de Popayán como una ciudad colonial. La pregunta de investigación que planteó entonces es, ¿Cómo la coyuntura social, cultural, política, económica, educativa y territorial que tuvo Colombia y el Cauca, entre 1934 y 1948, desarrolló una conciencia de modernidad que dio origen a una vanguardia en Popayán? Lo que yo estoy tratando de afirmar, espero poder llegar, es que en Popayán existe una modernidad dialéctica, una modernidad que se avala en los procesos conservadores y que se identifica a partir de las obras de Fray Martínez y de Diego Castrillón Arboleda en la literatura, y que desarrolla una ideología en relación a la estética que se fundamenta en el pensamiento indigenista de Gregorio Hernández de Alba y Jorge Oteiza. Las palabras claves entonces de mi investigación, por citar algunas, son arte nuevo, arte popular, indigenismo, modernidad en Popayán y vanguardia caucana. Ahora, bien, ¿Qué es lo primero que tenemos que señalar? Porfa, dos diapositivos después. Siguiente y siguiente. Lo primero que tenemos que identificar es que las teorías marxistas, David Harvey, en su libro de la condición de la posmodernidad, nos dice, toda vanguardia política va a estar ligada a una vanguardia artística. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en los cubistas y en los constructivistas rusos, es muy importante el desarrollo de la teoría y de la ideología comunista para desarrollar una vanguardia artística. Pero dice Harvey, existe una condición geográfica desigual, por lo tanto, existen modernidades situadas y corresponden a espacios y tiempos específicos y dinámicas específicas de cada territorio. Los teóricos latinoamericanos van a decir, la vanguardia política no originó en Latinoamérica una vanguardia artística propiamente. ¿Por qué? Porque la vanguardia política no era netamente una vanguardia separada, sino que el Partido Comunista, al ligarse con otros partidos políticos, crearon nuevas formas políticas de representación a partir de las ideas del liberalismo, del conservadurismo, del liberalismo social, del socialismo, del comunismo y del populismo. Por lo tanto, en Latinoamérica lo que vamos a encontrar es que una vanguardia política construye debates sobre el problema nacional y cómo se mueven todos los campos y las fuerzas políticas y los partidos políticos, va a generar tensiones a las oligarquías desde su interior. De esta manera, entonces, esas vanguardias políticas en Latinoamérica van a consolidar vanguardias artísticas, constructoras de una hegemonía cultural nueva y emancipadora. Estas dos frases son muy importantes, cultura nueva y emancipación, que fueron las características que vi y los intereses que vi en los colectivos que se presentaron el lunes. Entonces, se puede decir que la vanguardia política y la vanguardia artística fortalecen el discurso contradictorio de la tradición versus la modernidad. Y aquí es donde se sitúa mi investigación, en un problema entre el hispanismo y el indigenismo. Y lo que vamos a encontrar es que estas vanguardias políticas y estas vanguardias artísticas van a buscar una identidad nacional. ¿A través de qué? Del mito, toda modernidad necesita un mito, la construcción de un arte nuevo y de una cultura nueva. Ya Gramsci y Benjamin y Breck y todos los teóricos marxistas nos citan esto, pero en Latinoamérica y en el Cauca específicamente, ¿cómo funciona esta teoría? Entonces, lo que yo hago es analizar revistas y publicaciones de los años 30 y 50, quedarme solo con dos intelectuales, que son Gregorio Hernández de Alba y Oteiza, e intentar descubrir cuáles son las conexiones de los conceptos de americanismo, indigenismo, folclor y cultura que desarrollan una conciencia social en las artes y en la antropología. Aquí tenemos, sigamos, dos, siguiente, siguiente. Verdad que tengo que ir diciendo. ¿Otra, siguiente? Siguiente. Siguiente. Aquí vemos dos mapas de Colombia. El del lado de acá es de 1928 y el lado de allá es de 1942. Estas dos cartografías resumen unas representaciones del territorio colombiano a partir de mis fechas de estudio, prácticamente 30 y 40. ¿Ven algún cambio? Las divisiones políticas cambiaron en ese territorio, pero más que las divisiones y las formas que se pueden evidenciar a partir de la cartografía, lo que me interesa afirmar es que durante 1930 el principal hecho y acontecimiento histórico que para mi investigación es relevante es que se acaba la hegemonía conservadora. Aparecen entonces todos los ascensos modernizadores de los gobiernos liberales, aparece el plan de gobierno de la revolución en marcha de Alberto López Pumarejo, que vivió dos periodos intercalados, sobre todo por unas fuertes disputas políticas y bipartidistas. Y el segundo punto es que precisamente estas luchas bipartidistas van a generar una oleada de violencia, que es la oleada de violencia que se vivió hasta ahora y que supuestamente se ha acabado de menguar con el posconflicto. Yo no creo en el posconflicto porque ningún teórico ha hablado sobre conflicto en Colombia, creo en un posacuerdo, pero creo que, en fin, tengo otras creencias sobre ese punto. Volveremos al tema entonces. 1934 y 1948 es mi época de estudio. Siguiente, tenemos entonces en la siguiente imagen el mapa de Popayán, un plan urbano de la ciudad de Popayán de 1920 a 1950, y lo que encontramos es la típica retícula urbanística de una ciudad colonial. Lo interesante no es que Popayán durante esta época se conservara todavía como una ciudad colonial. Lo interesante es, siguiente, que la construcción histórica y urbana de la ciudad de Popayán se desarrolló gracias a las políticas sociales y a las transformaciones territoriales y a la densidad de la población. Zambrano y Oliver, en el libro Ciudad y Territorio, el proceso de poblamiento en Colombia, nos explican que Cauca, desde la conquista, mantuvo estrategias de poblamiento prehispánico. Pero durante el siglo XVI, que fue gracias a la colonia y el esplendor colonial urbano de Popayán, la densidad poblacional, indígena, mestiza, esclava y criolla, se fortalece gracias a la formación de las haciendas. Pero en el siglo XVII y XVIII, hay un exterminio de los pueblos indígenas, sobre todo en la bota caucana, en el suroccidente colombiano, y se diseñan estrategias de recuperación de la población en toda la región caucana. Eso hace que, siguiente, a inicios del siglo XIX, se aumente la población, se dinamice, pero se sectoriza en zonas urbanas, entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Pero en el siglo XIX ocurre otro fenómeno interesante, que lo voy a retomar más adelante, y es cómo Popayán se cataloga a sí mismo una ciudad histórica. Entonces, después, para el siglo XX, el crecimiento demográfico disminuye paulatinamente, hasta que en los años 70 se paraliza, incentivando las migraciones poblacionales a capitales más prósperas, como Cali y Pasto. Durante el siglo XX, Popayán continuará con una población mediana, de poca producción agrícola y ganadera, y es hasta 1983 cuando el movimiento telúrico destruye la mitad de la ciudad, y surge el contraste en el crecimiento poblacional por la construcción de una nueva periferia. Y precisamente me interesa señalar esa nueva construcción de la periferia, porque es desde la periferia que los colectivos que vi que se presentaron el lunes, empiezan a desarrollar nuevas estrategias de resistencia a esta construcción colonial establecida. Siguiente, por favor. Tenemos entonces que en el siglo XIX, para 1910, durante el primer centenario de la independencia de Colombia, Popayán descubre que es la cuna de los próceres de la independencia. Dicho esto, ella se declara a sí misma una ciudad histórica, y deja de pelear con Cali, que ya tenía un proceso de industrialización y modernización muy avanzado, y dice, ok, no vamos a pelear por modernidades ni por industrialización, nosotros somos una ciudad histórica. Al catalogarse como una ciudad histórica, Ledesma Meneses dice, las élites payanesas, al contemplar 100 años de independencia, redefinieron su identidad en el contexto del antiguo Estado soberano del Cauca. Es decir, construyeron una ciudad identitaria con una base nacional, no pensando en la independencia de la república, no pensando como república, sino pensando como colonia. Y esa es, creo que la principal fuerza de resistencia que tenemos la mayoría de los que hacemos arte en el Cauca. Aquí tenemos una imagen entonces de José María, bueno, la imagen que estaba anterior era la imagen de José María Arboleda en la inauguración de la estatua del Parque Caldas, el 20 de julio, y acá vemos que durante el siglo XX aparece otra celebración histórica de carácter colonial en la ciudad, y es el cuarto centenario de la Fundación Española de la Ciudad de Popayán, que era desde 1536 hasta 1936. Y para esta fecha, Popayán organiza este afiche del cuarto centenario, donde vemos que se proclama todavía como una ciudad histórica, proclama los imaginarios de una ciudad colonial, coloca a Sebastián de Belalcázar entrando triunfal a la ciudad, y que además bajaron un pedazo de la Torre del Morro de Tulcán para ubicar a la estatua que se encuentra ahora, que es la de Sebastián de Belalcázar. Por lo tanto, en el siglo XX, 1936, con estas acciones, siguiente, el profesor García Quintero nos dice, es aquí donde surge el mito republicano de Popayán, el mito de Popayán, que tiene lugar como memoria de un pasado opulento que la ha convertido en la Arcadia colonial, cuya edad dorada es el relato de una identidad deificada en su leyenda, donde el presente se significa solo a través de la evocación del pasado. Es decir, entrando en el siglo XX, donde se supone que los procesos de modernización eran mucho más ágiles, Popayán y sus élites payanesas hacen una resistencia para mirar al pasado. Y no para mirar al pasado, en palabras de Benjamin, ni observar la ruina y continuar hacia adelante con el progreso, sino para quedarse en el pasado. Pero entonces, justo paralelo a esta celebración de 1936, es que aparecen otras construcciones republicanas de ese mismo constructo imaginario. Porfa, siguiente, y aquí tenemos a el cuadro de Efraín Martínez, la apoteosis a Popayán, que lo elaboró entre 1935 hasta 1956 para construir y alabar el poema de Guillermo Valencia, apoteosis a Popayán, y continuar con este imaginario colonial y republicano. Pero, como resistencia de estos procesos conservadores, aparece la siguiente imagen, el diálogo y las disputas entre el hispanismo y el indigenismo. Y es ahí donde las obras de Gregorio Hernández de Alba y de Jorge Oteiza empiezan a cobrar importancia para mí, porque van a generar una modernidad de resistencia. Entonces, tenemos aquí una imagen, esta imagen fue diseñada por Rómulo Rosso, que es parte del movimiento Bachué, se llaman cuentos de la conquista, Gregorio Hernández de Alba lo escribió en 1937, y ahí lo que hace Gregorio es trabajar con los imaginarios y hacer imaginarios colectivos sobre la población indígena en Colombia, hacer una revisión histórica, y visibiliza es la historia del exterminio de la raza a partir de la idea de la melancolía y de la tragedia de todos los pueblos indígenas. Entonces, aquí lo que nos está demostrando es que aparece un indigenismo que evoluciona, en palabras muy de María Tegui, como una construcción nacional que obedece a unos procesos de identidad que no tienen nada que ver y que se oponen con las ideas del indigenismo exotizado que encontrábamos en la imagen de la apoteosis a Popayán, que en palabras de Eduard Zay, citan a un orientalismo y a unos indígenas blancos, hermosos, bien estructurados, que se desarrollaron en una Colombia o en una república paralela a la que estos otros intelectuales vivían. Volvamos a la imagen de atrás, por favor. Con la etnología, el Estado colombiano pretendía construir el imaginario de una identidad cultural nacional, en la que coexistirían lo hispánico y lo aborigen americano, objetivo que se alcanzaría rescatando el patrimonio aborigen prehispánico y reconociendo las culturas indígenas que habían logrado sobrevivir. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las políticas públicas de los gobiernos sí estaban interesados en construir una identidad nacional. Pero esa identidad nacional obedecía a sus intereses, a unos indígenas exotizados, no unos indígenas revolucionarios que estaban peleando y que ya se habían consolidado con las revueltas de Manuel Quintín Lame en una fuerza social importante. Entonces, lo que vemos aquí es cómo la misma ideología de la necesidad de crear una identidad nacional obedece a unos ritmos de conservadurismo y de pensamiento de izquierdas. Ahora sí, seguimos a la siguiente imagen. Por lo tanto, entonces, gracias a estas investigaciones de Gregorio Hernández de Alba, aparecen unos procesos de resistencia para esta construcción de la identidad nacional a partir del indígena, dando los cimientos de una antropología social. Y aquí hay una obra que se llama La personalidad de Popayán de Raymond Cris. La traducción la realizó Gregorio Hernández de Alba en 1950 y en este texto, el autor Cris, como geógrafo humano, se interesó por conocer las causalidades históricas que explicaban la situación subdesarrollada en que se encontraban las regiones como el Cauca. ¿Qué quiere decir? Que el exotismo oriental promulgado en la obra de Efraín Martínez no daba para ocultar las verdaderas razones de exterminio y de pobreza que vivían los pueblos en el Cauca y los indígenas y campesinos en el Cauca y la falta de tierras. Y si nosotros nos damos cuenta de eso, vemos que el problema sigue siendo vigente y que si a eso le sumamos las masacres a los líderes indígenas y a los líderes sociales, continúa siendo un problema completamente vigente. Entonces, sigamos a la siguiente diapositiva. En contraposición, eso sería como en el campo de la antropología social, pero en el campo de la estética, Oteiza, español, escribe dos textos importantes en Popayán, estando en Popayán. Uno de ellos es, siguiente imagen, por favor. es este, Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana y el otro es Carta a los artistas de la posguerra, que en su diario personal, Oteiza cataloga como Carta a los artistas de Popayán. En los dos textos, en el de la Carta a Popayán, de los artistas a Popayán, Oteiza nos habla sobre la importancia de que los artistas caucanos empiezan a crear un arte nuevo y una cultura nueva, identificando sus raíces ancestrales y conociendo los caracteres estéticos e ideológicos para esta construcción nueva imaginaria. Pero en este texto de 1952, se publicó en el 52, pero Oteiza lo escribió antes, en la interpretación estética de la estatuaria megalítica americana, lo que nos va a permitir es resaltar el folclor y la cultura popular a través de unos estudios estéticos donde el arte indígena y el arte popular constituyen un mito andino, un mito que en palabras de Mariategui va a ser un indigenismo auténtico. Mariategui declara este mito andino en 1924. Y este mito andino o este indigenismo auténtico que se enfatiza o que se desarrolla gracias al arte indígena y al arte popular, va a crear discursos de resistencia y lucha social. Y esa es la modernidad que yo estoy intentando investigar. Por lo tanto, identidad nacional, resistencia social y arte urbano fue lo que encontré en las presentaciones del lunes con los colectivos que han venido trabajando desde el 2011 y que podemos ligar estética e ideología para crear unas nuevas formas de resistencia a estas construcciones. Entonces, había unas palabras interesantes que decía alguno de los del colectivo que decía Popayán es una ciudad blanca pero la periferia cada vez está llena de color y está llena de color precisamente por los murales, los murales que están construyendo, los que están trabajando. Esos son procesos de resistencia que me parecen fundamental tenerlos a cabo siempre para desarrollar una vanguardia estética, una vanguardia ideológica. Y esto era lo que quería decirles hoy, la resumí bastante, no sé si tienen preguntas, si tienen alguna duda, con mucho gusto les contesto.